Ya, chicos, están ready for the floor? Aunque sea, pidiendo entrar detrás de la puerta Una vez más, una vez más, déjame entrar Aunque sea, para mirarles la cara Aunque sea, para mirarles la cara Para mirarles la cara Para mirarles la cara Para mirarles la cara A mi casa Me siento Mucho más triste Y quizás estoy mejor Ahora que ya no estás Y quizás estoy mejor Ahora que ya no estás Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Quiero, pero no puedo Olvidarme de ti Ahí voy Pero nunca puedo Olvidarme de ti Olvidarme de ti Olvidarme de ti Olvidarme de ti Ole, gradle Y hoy